... Todavía media hora por delante para seguir recordando cómo se vivía en una etapa muy importante y trascendental de nuestra historia aquí mismo, en Guadalajara. No hace falta irnos muy lejos. Nos quedaba por escuchar alguna anécdota que nos aportara José María Brís sobre aquella época y enseguida vamos a descubrir cómo vivieron los cuatro invitados que tenemos hoy en nuestro plato el 23F. Señor Brís. Primera, como anécdota, te voy a contar dos muy rápidas. La primera era el verano del 78, que yo estaba en mi pueblo, en Jadraque, y los viernes hacían una reunión para hablar de la Constitución. Y era tanta la ilusión que tenía la gente que venían a la reunión cerca de 100 personas cada día. O sea, la gente estaba muy ilusionada. Y la segunda es una anécdota que me ocurrió en Humanes de Modernando, acompañando a estos señores que iban en la candidatura, yo entonces era secretario provincial de UCD. Dábamos un mitín en una discoteca y llegamos allí. Entonces, Antonio Fernández Galeano iba a empezar a hablar y vio que no había gente. Y en el mismo día daba un mitín del Partido Comunista en Humanes. Entonces pensamos, bueno, pues a lo mejor la gente se ha ido al mitín del Partido Comunista y aquí no ha venido nadie. Y me dice Antonio, oye, José María, a ti que no te conoce la gente, es verdad, ¿por qué no te acercas al mitín del Partido Comunista y te enteras de lo que hay allí? Entonces me marché, el mitín del Partido Comunista en la Plaza Mayor de Humanes, abrí la puerta y me encontré con un comunista histórico que era José Sandoval y dos personas que estaban en el mitín, dos personas nada más. Entonces yo me senté y ya no me dio apuro, me quedé en todo el mitín y salí. Me decía Antonio Fernández Galeano, estate tranquilo, que allí no había nadie. La verdad es que en el mitín nuestro ya había llegado la gente, habían llegado los grandes empresarios. Y Luis conoce una anécdota importante sobre ese tema. Bueno, esa no se puede contar. Pero sí se puede contar otra, muy de cuáles eran las relaciones políticas que tienen que ver con el Partido Comunista. No recuerdo el pueblecito, pero recuerdo que mi hermano Agustín, que era el que tenía más iniciativas sobre la logística y de cómo teníamos que utilizar los recursos, los pocos recursos que teníamos, dijo aquí hay que comprar unas gorras, o UCD y tal, se compraron. Y eran, dice por los agricultores, con su experiencia de venta de maquinaria agrícola, dice, si les regalas una gorra, desde luego, les haces un nombre. Efectivamente. Y siempre han tenido esa tentación los agricultores de llevar sus gorrillas en el campo, que son útiles y son regaladas más. Y llevábamos las gorras del UCD y, total, que se administraban, también ahora se hace, los tiempos, para que ya no se hacen tantos mítines, la Junta Electoral y te decían, pues a las 7 UCD y a las 7 y media el Partido Comunista, ya tal, cual. Total, que iniciamos el mítin y ahí estaba el Partido Comunista, que tenía naturalmente que entrar y como no podía naturalmente, ahí no llegábamos a, chocábamos en las horas o coincidimos en las horas y el Partido Comunista dio el mítin con toda la gente sentada con la gorra del UCD. Allí no se levantó nadie, porque todo el mundo tenía el deseo de escuchar a todo el mundo, con toda placidez, no había ningún problema. Al revés, tenía una curiosidad sanísima, total, que aquello fue pintoresco, porque allí el dirigente del Partido Comunista tenía que dirigirse a todo el salón lleno, con la gorra del UCD. ¿Te voy a contar otra? Una anécdota. Yo recuerdo que lo que teníamos a gala entonces era llevarnos bien con los adversarios políticos. Eso era una buena costumbre, una buena costumbre, una cosa importante. Y yo me acuerdo que me tocó ser interventora, sería José Mari, que me mandaba mucho, me mandaron de interventora al barrio del Alamín, y entonces en aquella época además, como había 40.000 partidos, pues estábamos ahí todos sentados, y una amiga mía, la hija de Feliciano Román, y su entonces novio, José Alfonso Jurado, me fueron a llevar bocadillos. Y los únicos que teníamos bocadillos éramos los del UCD, pero no porque fuéramos más ricos, sino porque se molestaron por los interventores. Y yo me acuerdo que los dos bocadillos que me llevaron los comimos entre todos. Y había gente de Falange, y había gente de la ORT, y con un rollo estupendo y muy divertido. Allí el UCD perdió, después cuando se hizo el escrutinio. Todo hay que decirlo. Pero fue así y fue perfecto. Y yo lo recuerdo con un gran cariño. Entonces digo que teníamos a gala llevarnos bien, ahora no. Después les habíamos avisado en la publicidad que les íbamos a preguntar a nuestros invitados cómo vivieron el 23 de fe. Vamos a empezar, si me lo permiten, tanto por Emilio Clemente como por Carmen Clara Martínez, de Tejada, y después hablaremos con Luis de Grandes y con José María Brís, que sabemos ya dónde estaban. Señor Clemente. Pues yo lo viví aquí en Diputación muy alarmado en un principio. Cuando la noticia surgió, yo estaba en la calle, no recuerdo ahora con quién, y llegó la noticia, inmediatamente me fui a Diputación, y allí pues encerrado prácticamente, tratando de resolver lo que buenamente se podía, porque con la información que llegaba, pues poco se podría hacer. En contacto con Benigno, el gobernador, y de esta manera pasamos la noche, viendo la televisión y viendo todos los datos que nos llegaban y preparándonos, pues alguna cosa surgía a poder hacer. Recuerdo que la mañana que os liberaron, recordaréis, pues lo único que pudimos hacer es mandaros el coche oficial de Diputación que os recogiera, recordaréis, con el chofer, a recogeros allí a la puerta de Palacio. Realmente fueron una noche angustiosa, y fue una noche, sobre todo, ahora ha pasado, pero, y se ve de otra manera, pero aquella angustia, aunque estábamos esperando el mensaje del rey, decían que él llegaría o no llegaría, pero, claro, a nosotros nuestra duda era que no llegase, era que no llegase. Y llegó, gracias a Dios, y sus generales, tanto Milán, como del Bosch, pues tuvieron que replegar, porque, pues el resto de generales parece ser que nos secundaron el golpe a Dios, gracias. Bueno, yo recuerdo que venía de Madrid porque habían intervenido a mi hermana pequeña, venía en el tren, y realmente cuando llegué fue cuando me enteré de la historia. Y sí me acuerdo, y lo comentaba antes, de un compañero, Carlos de Andrés, corriendo a esconder las fichas, porque aunque parezca increíble y paradójico, y digo que Luis y José Mari, que estaban allí, podrán contar que es verdad, verdaderamente los peores enemigos de quienes dieron el golpe de Estado, los que intentaron darlo, eran las personas de la UCD. O sea, en ese momento, verdaderamente, ellos consideraban que éramos una sarta de traidores, empezando por el presidente, por Suárez, y que éramos verdaderamente los enemigos abatidos, evidentemente los demás también. Entonces, yo recuerdo la anécdota esa de Carlos de Andrés, corriendo a agua, y bueno, pues como dice Emilio, esperando un poco a ver qué pasaba, yo en aquella época trabajaba en el despacho con Javier Dirízar, y con don Mauro, con su padre, que era un despacho que, como he dicho antes, parecía la ONU, pero el padre era de Falange, Javier era del PSOE y yo era del UCD, y me acuerdo que hablé con ellos, y bueno, cada uno tenía una posición, evidentemente, estaban preocupados y asustados, pero bueno, pues esperando con la angustia a que el tema se resolviera, y punto. Y al final, afortunadamente, se resolvió, sin más problemas. Sí. Según me lo digo, porque a lo mejor Luis, sin una duda que yo siempre he tenido, puede tener la respuesta. El golpe era contra Suárez, evidentemente, pero claro, Suárez había limitido, y estaba en la investidura Leopoldo con el Bosatero. Para mí, no responde más que a una obsesión militar, el haber continuado el golpe, y no haberlo abortado cuando Adolfo Suárez ya había desaparecido de la escena, como presidente. No, no, estaba sin investir. Y esto, ya bueno, pero él había dimitido, él había dimitido el presidente, y estábamos eligiendo al otro, al sucesor, a otro presidente. Luego el estorbo al ejército, al ejército no existía, teóricamente. Pero ellos se iban contra el sistema. ¿Por qué continúa? Para mí, un acto obsesivo. No era contra el sistema, no era contra una persona, indudablemente que podían estar en contra de Suárez en algún momento determinado, pero a ellos no les gustaba la democracia. Hombre, no les perdonaba. Ellos querían otra forma de gobernar. El ejército no estaba en la... Una parte del ejército. No me perdonan la legalización del Partido Comunista. Yo, ni a Honora, me atrevo a hacer un juicio público. Un tema de... Creo que lo escribiré, el famoso libro que... Porque tuve unas circunstancias excepcionales, sí, naturalmente que sí. Excepcionales, que son las siguientes. Uno, yo estaba adentro. Dos, el que pasó a las ocho de la tarde vestido de militar contra Tejero, fue mi suegro. Entonces, coronel de la Policía Nacional, a las órdenes de Gaveiras. Voy a decir algo que es grave, pero que es histórico. Su jefe, el general Santa María, luego él se diría el general inspector de la Policía Nacional, llegó a la una al Palas de Paisana. O sea, que de esa parte sí algo. Y del Palas también. Y además coincide que al lado del rey, de ayudante militar, estaba mi primo Agustín Muñoz Rández. Esa noche. De forma que las tres circunstancias, algo sé de cada una de ellas. Y no voy a hacer a las especulaciones. Pero yo recuerdo el contexto. El contexto era un momento en el que las Fuerzas Armadas estaban muy disgustadas. Había muchos asesinatos de ETA. Una situación de forzamiento terrible. Adolfo Suárez que tenían absolutamente acosado. Toda la reacción sobre la base de que era un personaje débil. Y que lejos de valorar, como se está valorando ahora, cuál era su obra, pensaban que era un personaje débil que estaba llevando a España unos derroteros que no eran los que tenían en su cabeza, naturalmente, las personas de otro tiempo. Y, por lo tanto, entre ETA y el contexto de disgusto en el mundo militar, en ese momento, Adolfo Suárez dimite. Y no explica las razones. Pero, de forma críptica, sí dice que él no quiere ser, ni quiere que el país y la democracia sean un paréntesis. Y hace el ejercicio de marcharse. A partir de ahí, cuando entra Tejero, los primeros movimientos que se producen en los pasillos, todo el mundo dice ETA. ETA. Creían que había rompido. Era lo que pensaban que era. Sí, que era ETA. Sí, pensábamos que era ETA. Hasta que entra en ese instante Tejero y yo doy una voz y digo, ¡el de la galaxia! Entonces, alrededor mío dicen, ¿qué es de la galaxia? Digo, si me decís, el mes pasado apareció en las primeras páginas. Tejero porque había intentado un minigolpe. Que se dio, por cierto, desde aquí, desde Guadalajara. No es cuestión de nada de contarlo. Cerca de aquí. Se preparó. El de la galaxia. El de la galaxia. Y ya, bueno, lo conocido es lo conocido. ¿Qué sentimientos tuvimos allí? Sí, en primer lugar. El, hombre, eso conocido, el coraje del presidente, de Gutiérrez Mellado. Carrillo, que se sintió también con coraje, sin ningún tipo de duda, pensando que había llegado su hora y dijo, pues, que me maten sentado. Y el resto, que nos tiramos todos al suelo. Yo, que soy cazador, siempre lo recuerdo como cuando te pasa un tiro cerca, ¿no? Que gritas un taco y te tiras al suelo. En ese momento no es el momento que tienes miedo. En aquel momento yo no sentí ningún miedo a la tirarme al suelo. Lo sentí, preocupación y hasta miedo inicial cuando nos levantamos y vemos que es aquello. Que no es una broma. Que transcurren los momentos y después pasa, de pronto, llega a parte del ejército, de la corazada, con uniformes militares. Yo dije, esto es más grave, porque ya no es un cuartelazo al hilo de simplemente la Guardia Civil. Es que es más largo, más profundo. Y mi reflexión fue de una pena terrible. Diciendo, otra vez, me acordaba de un profesor de Derecho Político que decía con gracejo que la aportación al Derecho Político de España había sido el cuartelazo. Y me acuerdo y dije, otra vez el cuartelazo. Otra vez España, de nuevo a regresar, a dar un ejemplo exterior de un país tercermundista que le vuelven a dar un golpe de Estado. Una situación penosa. Luego la noche fue larga. Los miedos desaparecieron porque no se vio allí que realmente hubiera una situación de temor. Hombre, cuando sacan a los dirigentes y se los llevan, pues no sabemos qué pasa. La Guardia Civil en su conjunto no estaban en ello. Yo vi a gente llorando. Ares y yo quisimos decirle a un guardia civil mayor que se ha acabado y nos puso una metralleta en las costillas. Metralleta en las costillas que a mí te ponían cuando ibas a hacer pis. Era muy curioso. Allí mirando a la pared y con la metralleta. Aneidótico, pero duro. Y ya el primer anuncio de que el rey había hablado lo da Fernando Abril con una radio que tenía Julen Guimón de esas primeras radios portátiles. Y bueno, aquello empieza un poco a pensar que eso se iba acabando y que ya no tenía ningún sentido. Hay muchas anécdotas en la noche. ¿Ese fue el momento en el que ustedes desde dentro se dan cuenta de que aquello no va a ir a ningún lado? Paulatinamente en la noche se va deshaciendo la viabilidad del golpe. Al principio parecía naturalmente que era viable y después se iba viendo que aquello no tenía cuajo aunque estábamos un poco aislados. La verdad, y es la última valoración que hago, es que pasado el tiempo yo he hablado con gente, con expertos en golpes, vamos, en golpes de Estado, en las teorías de los golpes de Estado fundamentalmente militares y era poca gente pero pensaban que podía haber un efecto multiplicador si convencían al conjunto de generales de que el rey estaba detrás y hablaba siempre del nombre del rey precisamente para producir un efecto multiplicador. Había quien estaba, es como los guardias civiles, estaba el tal capitán Muñeca, se ha tratado Cena, que no hicieron ningún tipo de relajo, estuvieron de guardia siempre y el resto de la Guardia Civil que eran de tráfico no sabían a qué iban y además estaban pensando en aquella noche que se les había acabado la carrera y que se iban a ir a la cárcel, hasta tantos pesadosos y no sabían a qué habían ido. Había una docena que sí, había. Y bueno, luego hay muchos detalles, muchas cosas que no es momento de contar pero bueno, pues la verdad que otro momento de la historia y no bonito sino un riesgo efectivamente para la democracia en un momento determinado. Era el día de la investidura de Leopoldo Carlos Sotelo. Adolfo Suárez había dimitido y se producía con toda solemnidad la investidura. De forma que allí estaba toda la institucionalidad española contemplando y viendo la investidura de Carlos Sotelo. Si estaba, cuando entra Tejero, si estamos votando la investidura de Carlos Sotelo que hay que suspender y al día siguiente reanudar. De forma que decía Emilio y tiene razón ¿por qué en ese instante? Hombre, yo creo que el momento era idóneo porque estaba todo el mundo allí. Estaba todo el mundo allí. Es decir, buscar un momento tan solemne como ese era imposible. Es decir, tener acorralado y maniatado a toda la política española más toda la institucionalidad de consejos de Estado, todo el mundo estaba allí dirigiendo la investidura. Pues claro, qué mejor momento como para hacer una cosa así. Señor Brías. Bueno, pues yo lo que sentí fue vergüenza. Yo pensaba que estábamos en un país bananero. Yo a Tejero sí le conocía también, como dice Luis, de la Operación Galaxia que habían querido secuestrar al gobierno en la Moncloa unas semanas antes. Indudablemente, pues temor, tampoco. el temor que teníamos era porque no sabíamos lo que pasaba fuera del Congreso. Las tropas que habían entrado allí lo que decían, por ejemplo, en el pasillo era arriba España. Se han incorporado al alzamiento la primera, segunda, tercera y cuarta división militar y entonces pensábamos que entonces, claro, si había unos que se habían incorporado es que había una división grande y que podía haber un enfrentamiento civil. Pensamos en la familia sobre todo y la tranquilidad nos vino cuando, como ha dicho también Luis, Fernando Abril fue pasando de diputado en diputado que el rey había hablado que todo estaba en orden que el único problema en ese momento estaba en el Congreso de los Diputados y entonces ya pensamos si solo era en el Congreso de los Diputados pues indudablemente sabíamos lo que estaba pasando. La salida fue muy emocionante. Yo creo que es el momento más emocionante que he pasado yo en la política porque pensábamos desde dentro que estábamos solos y cuando salimos a la carrera de San Jerónimo nos encontramos a miles de personas y todos los balcones de la carrera de San Jerónimo lleno de gente con pañuelos blancos. Eso indudablemente nos emocionó y el paso de andar desde el Congreso de los Diputados al Hotel Palas que era donde más o menos nos recibían pues a la gente se nos saltaban las lágrimas y la alegría de pensar que la gente a pesar de que no lo sabíamos así ha estado de sanarse toda con nosotros. Es un poco la experiencia por no hacernos más largo en los muchos detalles que hubo a lo largo de la noche. Los jóvenes que nos pueden estar viendo que están todo el día con el Twitter con el Facebook con las nuevas tecnologías se estarán pensando cómo hubiera sido diferente ese momento qué diferente hubiera sido ese momento si se hubieran podido disponer de las nuevas tecnologías que se tienen ahora. Esos momentos de incertidumbre de no saber de no conocer de mucha gente yo hablo desde el punto de vista de mis padres de la gente de aquella época no saber si tenían que hacer las maletas y marcharse si quedarse o qué iba a pasar en ese momento hubiera sido muy distinto. Yo al principio pensaba que nos se iban a llevar a todos a un estadio de fútbol yo no pensé nunca eso es decir viviendo la gravedad de los momentos y luego pensé que aquello ya era un fallido y sentí mucha vergüenza. ¿Recuerdas la chulería del teniente con el tejero cuando pasaba por el hemiciclo con la pistola en la mano mirándonos así a todos como si nos retara cuando se sentó de espaldas a nosotros y se puso la pistola encima de la mesa de los taquígrafos cuando por ejemplo se apagó la luz y empezó a decir si se mueve alguien disparar o cuando la gente empezó a romper las sillas de abajo y a colocar toda la paja de las sillas en el centro de la mesa de los taquígrafos para que se me usara la luz prenderla hacer una hoguera central en la mesa de los taquígrafos se empezó a montar borra y tal de las sillas y cuando estábamos tan tranquilos ya a las nueve de la mañana montaba una hoguera y todo aquello ya empezó a ser una broma bueno no una broma cuando las nueve de la mañana apareció que el geniente de la valla civil con un biotito se subió al estado y dijo no estén ustedes tranquilos porque antes de salir de aquí va a haber sangre sacada ¿te acuerdas de aquello? bueno ahora lo ven con otra perspectiva ese grupito fíjate Rosalo lo que decía de las redes sociales la diferencia estaba yo recordando ahora José María recuerdas las noches que nos pasábamos por el señoría de Molina por lograr que la gente hubiera regresado de sus faenas rurales y poder estar con ella por la noche desde el extremo de allá con Tarúel Pedregal pasando por Zahorejas y yendo después a Tortuera por ejemplo todo esto por la noche José María aún tenía que venirse de vía Molina tenía que venirse para acá y al otro día igual y al otro día igual cuando hoy las campañas al menos el 50% las hacen las redes sociales es lo que ha comentado ella las hacen las redes sociales pues esto hacer aquí una hipótesis como hubiese sido el 23F con Twitter y con los teléfonos móviles pues no tengo ni la menor idea evidentemente el tema yo me imagino que se habría resuelto posiblemente antes o por lo menos los que estaban dentro hubieran sabido antes lo que el rey pensaba lo que estaba pasando no tengo en la menor idea pero habría sido o sea virtualmente pensable es una cosa así hacíamos antes las campañas y la adaptación de gente día tras día y peleando y peleando Luis venía menos porque era el jefe por algo era el jefe y lógicamente y lógicamente pero él ordenaba esa estrategia a hacer yo he recorrido todos y cada uno de los pueblos de esta provincia no hay ninguno donde no haya ido alguna vez claro que he sido elegido muchas veces diputado y el sistema el sistema es distinto a propósito de los nuevos medios de comunicación yo siempre digo que la democracia es un régimen de opinión pública y por tanto si no eres capaz de transmitir a la opinión pública tus ideas y tu proyecto pues estás muerto no sirve para nada pero claro como ha evolucionado todo antes había que ir in situ a ir voto a voto a darle la mano hasta el último de un pueblecito a hacer un viaje larguísimo para ir a un pueblo que tenía tres vecinos e íbamos al pueblo de los tres vecinos después todo ha ido evolucionando y bueno el poder de la televisión el poder de la radio la propia moderna comunicación de las redes pues produce una forma de de hacer llegar una vez de opinión distinta e inmediata pero entonces no era así entonces no había más remedio que hacer eso y además nos empeñábamos en hacerlo porque pensábamos que el último el último al carreño del último rincón había que ir a convencerle que era voto a voto voto a voto y era eficiente era eficiente el sistema era un sistema muy terrible muy trabajoso yo me acuerdo de la famosa película que pasaba el libro del disputado voto del señor Cayo pues es exactamente eso yo no sé si esa película tú eres muy joven la has visto nosotros sí la hemos visto pero yo me he sentido absolutamente identificada con lo que cuenta Luis que además se sentaba allí siempre el artífice con alguien cabeza pensante del partido que hacía allí los lotes de gente y te decían tú a Jadra y tú a no sé dónde y tú y recogíamos los coches y cataplum y era así era el disputado voto del señor Cayo y punto y nada más no había otra otra historia y tan contentos y muertos de risa nos preocupaba mucho Molina de Aragón porque era un sitio más lejano y claro la gente pues como decías tú en Pedregal o allá arriba en Orea pues no había casi nunca un político y era la primera que íbamos los políticos por allí y les llamaba la atención hombre ha venido un político por allí les llamaba la atención entonces la idea que teníamos nosotros era que por lo menos una vez todas las semanas teníamos que ir al señorío Molina de Aragón y ahí estábamos recogiendo todos los pueblos y bueno y la verdad es que era agradable convencer a la gente de lo que era ser interventor o ser apoderado que había que explicarlo que nadie sabía lo que era eso había que estar todo el santo día luego después nos traían os acordáis al partido venía la gente a traernos los resultados por las noches todo ese tipo de cosas claro todo eso es absolutamente impensable y diálogo mucho diálogo con ellos a la hora que fuera y en sus casas particulares en el bar nos quedan los últimos cinco minutos del programa y si me gustaría aprovechar la ocasión de tenerles a ustedes sentados aquí para preguntarles por esa última frase que nos ha dejado Adolfo Suárez en el recuerdo y que nos deja para que la veamos y la tengamos presente la concordia fue posible si fue posible la concordia en aquellos tiempos tan complicados y tan difíciles ¿es posible la concordia hoy en día? señor Clemente pues fíjate que yo antes he empezado diciendo la pérdida lo que sentía la pérdida de Suárez para mí ha causado un impacto tremendo pero aunque parezca contradictorio yo he sentido también una alegría al ver estos días la televisión la redacción de la gente y yo he pensado en mí pero bueno si si perdonarme el símil si Suárez ha hecho lo que el Cid una batalla después de muerto el después de muerto creo que ha sembrado otra vez el espíritu de concordia de diálogo que tanto hace falta en este momento en España ojalá se diera así y no me equivocase en mi sueño bueno yo creo que lo que dice Emilio es importante pero lo importante es saber si verdaderamente prende a mí no me gustaría que esto fuera un tema de tres días de luto y se ha acabado yo si alguna cosa le tengo que reprochar al gobierno de Zapatero entre otras muchas es el haber vuelto a sacar aquí a los muertos de la cuneta así de claro yo sé que lo que estoy diciendo es impolíticamente correcto o sea no políticamente correcto pero es cierto Suárez consiguió la concordia Suárez consiguió abrazarse con Carrillo ser amigos la mujer de Carrillo estuvo todo el otro día ayudando el pésame a su hijo entonces si algo no le perdono a Zapatero es este tema o sea el haber vuelto con el tema de la memoria histórica cuando era un tema que ya estaba resuelto entonces ojalá lo del otro día los tres presidentes unidos todo el mundo junto esa unanimidad sea cierta y no se quede solamente en esto no lo sé no me atrevo es un futurible y las cosas están tan tan sumamente rotas tan sumamente quebradas y tan sumamente feas y tan sumamente ácidas que me da miedo yo claro que lo quiero lo que deseo quiero decir que me encantaría lo que te he dicho antes que sería un momento maravilloso que la gente tuviese a gala llevarse bien con lo de los otros partidos me encantaría José María Abril yo creo que la concordia debe de ser posible yo cuando leía cosas de antes y lo leía antes de la república decía que por ejemplo venían diputados de Andalucía de distintos partidos políticos y no se hablaban a mí se me parecía totalmente absurdo yo he estado en la política he defendido mis ideas y tengo muchos amigos de otros partidos políticos y por lo tanto la defensa ideológica o la defensa de tus principios o la defensa de tus programas tiene que hacerse con una amistad después con afecto pero probablemente no con la agresividad que en algunos momentos se está viendo y por lo tanto yo creo que debe ser posible y yo creo que las generaciones actuales de políticos debían de trabajar y luchar para que eso fuera posible señor De Grandes yo creo que la concordia es posible y es necesaria pero va a ser difícil y va a haber que hacerla y reconstruirla de forma distinta ya no hay ese clímax de ilusión y de entrega y de generosidad pero es necesario después de un tiempo larguísimo de vigencia de la constitución repensar España y repensar la constitución si las dos grandes fuerzas políticas fueran capaces de sentarse y repensar España y ver que parte ha ido bien y que parte ha ido mal porque la constitución es susceptible de ser mejorada pero tiene que ser mejorada con un consenso importante y sólido no entrando en las cuestiones menores pero tampoco descartando tampoco despejando gratuitamente las cuestiones centrales la república en sí mismo no es algo desechable pero si para modificar la constitución reabrimos el modelo de estado será imposible modificar la constitución y hay quien expresamente quiere que eso se plantee como si no se hubiera planteado en el referéndum constitucional que se planteó expresamente una monarquía constitucional y no es que la gente no se enterara que no estaba claro que estaba yo creo que hay cosas que hicimos de forma frágil en la constitución por ejemplo el título octavo pero no se puede volver atrás diciendo vamos a quitar el estado de autonomía eso es irreversible porque cuando los constituyentes hicimos el título octavo pensamos que antes de los 40 años de Franco existía el problema vasco existía el problema gallego existía el problema catalán existía el problema navarro y por eso se quiso naturalmente modular una fórmula que dentro de la unidad de España pudiera consagrar la diversidad eso no es posible hacer cuenta nueva y aceptar que alguien se salga del marco del artículo 2 y quiera notamente la independencia porque eso es intolerable además no está en manos de la política está en manos de la soberanía que reside en todos los españoles pero si el partido socialista y el partido popular fueran capaces de sentarse en este momento que también es histórico porque se está pasando mal llevamos dos años recuperándonos y afortunadamente después de la quiebra nos miran de otra manera nos miran con mucho más respeto pensáramos seriamente que hay cosas que hay que modular y hacerlas solamente en una posición de cuasi coalición de las grandes cosas como son capaces de hacerlas los alemanes sin necesidad de perder su identidad estaríamos en el camino totalmente de una nueva concordia si no elegimos ese camino vamos a empezar a tener problemas más graves porque se está confundiendo el valor del sistema representativo se quiere descalificar la legitimidad del sistema representativo hay gente que piensa con los gamonales y tantas cosas que todo es revisable cada cinco días y no no es lo mismo un tweet que un voto es muy bueno que exista tweet es muy buena la comunicación es muy bueno que la gente joven con inmediatez se comunique califique descalifique pero eso no es modificable respecto de un voto en la urna secreta tanto hay que se puede uno sentar seriamente ver cómo nos va cómo nos ha ido y hacer un planteamiento es novo sin romper todo y dejando normalmente las partes centrales de lo que es vuelvo la idea de España que tenía Suárez que fuimos todos a compartir y en cambio modificar cosas que se han hecho viejas y por tanto que es perfectamente modulable y saber si hay cosas que hemos delegado si es que funcionan mejor transferidas o es mejor recuperarlas y si hay cosas que son recuperables o no pero cuando cuando Javier de Burgos hace el diseño de las provincias en España no existe el asentimiento de provincias y ahora ¿quién le dice a alguien que no es de una provincia? ahora pasa lo mismo decir que el título octavo no funciona que hay que echar abajo las autonomías eso es irreversible eso es un mito hay que modular el sistema de descentralización y el título octavo sabíamos que era malo pues puede modularse pero para eso hace falta un gran consenso tenemos que terminar señor de Grandes pues ya he acabado ya ya terminado ya terminamos nosotros nos quedamos sin tiempo ya saben cómo va esto de la televisión muchísimas gracias ha sido un gran placer tenerles a los cuatro en este plató Emilio Clemente Clara Carmen Martínez Carmen Clara Martínez de Tejada siempre lo diré al revés que lo voy a hacer José María Brís y señor Luis de Grandes muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esperamos a todos ustedes que por lo menos les haya servido para recordar muchas cosas para recordar parte de nuestra historia y siempre tengamos en la memoria que la concordia fue posible y puede volver a ser posible buenas noches gracias